Bueno, ha sido un poco de todo, la verdad es que yo creo que los compañeros también tenían ganas de tirarlo, yo también tenía ganas, si te digo que no estaba nervioso te voy a mentir, sí que es verdad que estaba un poco nervioso, era supuestamente el 3-2, quedaba la victoria del equipo, últimos minutos, pero bueno, al final creo que ha valido la pena tirarlo porque ha sido gol y ha servido para los tres puntos. Aunque no lo crean yo me pongo nervioso, a lo mejor no tanto, pero sí que es verdad en esas situaciones yo creo que cualquiera se pone un poco nervioso, pero bueno, al final conseguí meterla que era lo importante. No sé, la verdad es que mucho tiempo sin estar aquí, tenía muchísimas ganas de estar aquí en el Betis con esta afición que para mí lo es todo porque en estos siete años siempre nos hemos tenido muchísimo cariño entre los dos y bueno, la verdad es que contento, contento porque el equipo va bien, el equipo la verdad que juega muy bien y hoy pues bueno, hoy ha sido un día perfecto. Sí, se nota, yo sí que es verdad que cuando vine de China estuve dos meses entrenando solo en un gimnasio, pero que no es lo mismo, esto es otra cosa, esto es otro ritmo y sí que es verdad que poco a poco iré entrando seguramente y cada día me encontraré mucho mejor. Bueno, dos colegios me quedan para ser el más simulador, porque tengo muchísimas ganas, es un orgullo ser el más simulador de este gran club como es el Betis y vamos a ver si puedo conseguir contento mucho mejor.